El senador estadounidense Mike Lee, por medio de su cuenta de Twitter, dio a conocer su postura respecto a la decisión del gobierno de Guatemala de ponerle fin al acuerdo que dio vida a las CICIG. En el mensaje expresa lo siguiente, la soberanía de una nación es el núcleo de su libertad. Guatemala tiene todo el derecho de hablar y defender las violaciones de soberanía y abusos cometidos por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Por su parte, el senador Patrick Lehigh dio a conocer su postura. Asegura que no está de acuerdo con las decisiones del mandatario Morales, por lo que pedirá una revisión al presupuesto otorgado a Guatemala como ayuda internacional. También el senador Rick Crawford difundió un mensaje indicando, estoy a favor del pueblo de Guatemala y su presidente Jimmy Morales respecto a la CICIG. Guatemala ha sido un aliado constante de los Estados Unidos y tiene derecho a su propia soberanía y su derecho a la autodeterminación.